Bien, a ver, ¿están viendo la parte del PowerPoint? A ver, chicos, ¿están viendo? Sí, profesor. Ya está, muy bien, señorita. Muy bien, mire, perdón. Este, ¿a qué programa usted postula, señorita León? Que siempre me responde. ¿Qué profesor? ¿A qué programa va? ¿Qué carrera le gusta? Ah, Medicina Humana. Ah, qué bonita. Medicina Humana. Ya está, perfecto. Vamos a empezar con nuestra clase. Gracias. Gracias. Se me está escuchando muy bien. La idea es esa, ¿no? Se me escuche bien. Bien, vamos a empezar. Mire, este ejercicio, que ustedes lo ven acá, es un ejercicio de dimensiones, ¿no? Ejercicio de dimensiones, que para eso hay que tratar de aprenderse, pues, las fórmulas, ¿no? Dentro de lo que es. Hacemos dimensiones. Por ejemplo, el detalle es que hay dimensiones donde no te dicen en realidad, ¿no? Por ejemplo, acá represento la posición, por ejemplo, de acá, ¿no? La posición. Posición para nosotros es longitud, o sea, L, ¿no? Así, L, ¿no? Esa es su magnitud, ¿no? Pero no era longitud, profesor. Sí, o sea, la posición representa la distancia o la altura también, longitud, ¿no? Esas cosas hay que saber, ¿no? El tiempo es T, ¿no? Su fórmula dimensional. Ahí está, ¿no? Y lo que es su número, su dimensión, siempre va a ser uno. Es un número, ¿ya? Va a ser uno. Bien. Dicen en el mundo real las oscilaciones, pocas veces siguen más algún tipo de fricción, se ven amortiguar el movimiento. Es un movimiento amortiguado. Por lo que se desaparece, necesita más fuerza para continuar. La gráfica adjunta muestra diferentes movimientos amortiguados. Uno de ellos está escrito por la siguiente ecuación. Ahí está. Es una ecuación de un movimiento amortiguado. ¿Qué hay que saber acá? Que cuando dos dimensiones ahí suman, por ejemplo, si yo quiero sumar longitud más longitud, ¿qué me saldrá? No me saldrá dos veces longitud, me saldrá longitud solita. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si este y los dos son iguales, me saldrá el mismo valor. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, volumen, ¿no? Volumen, área, ¿no? Volumen. Vamos a poner volumen. Volumen es L al cubo, ¿ya? Tengo L al cubo. Sumo con L al cubo. ¿Qué me saldrá si yo sumo los dos? L al cubo con L al cubo. A ver, ¿qué me saldrá? A ver, chicos. ¿Están ahí? Bueno, ¿qué me saldrá? Si yo sumo L al cubo más L al cubo. Debe salirme el mismo valor. No es dos veces, por si acaso. ¿Ya? O sea, para que más o menos tengan en cuenta. Por ejemplo, yo acá, tengo esto de acá. A mí me piden que haya la dimensión de A, el gamma y el W. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a hallar el W de acá. No hay forma, ¿no? Por ejemplo, acá hay una suma, ¿no? Significa que todo el ángulo es la unidad. ¿No? O sea, si yo estoy sumando acá, si es... Y un ángulo es un número. Todo lo que sea un número siempre va a ser uno. Entonces, yo diría, ah, ya. Si este es uno, este será uno. O sea, WT tiene que ser uno. W, ¿no? O sea, W por T va a ser igual a uno. ¿Ya? Como me piden W, será uno entre T. Entonces, en dimensión, el W en dimensión será igual a T a la menos uno. T a la menos uno. Ya tengo el primer valor de A a la menos uno. Tendría ya el valor de W, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el M. El E es un número. Pero también el exponente es un número. O sea, el gamma, el gamma por T, como es un número, va a ser igual a uno. A, igual a uno. Uno. Ya está. Ahora, si yo quiero la dimensión de gamma, será uno entre T. Si es uno entre T, ya habíamos hecho la vez pasada. Esto es uno entre T, este a la menos uno. Ya, T a la menos uno. Perfecto. Ya. Ya tengo el gamma. Ahora, ¿qué me falta? El A. Como este es uno, habíamos dicho que siempre es uno, lo desaparecemos. X es posición y A. ¿A qué será igual a A? X es igual a A, porque en dimensiones todos son números. X es igual a A. Ya está. Pero X es posición. Y posición es longitud. O sea, que A es igual a A. L. Perfecto. Ahora, como me piden el producto, entonces, T a la menos uno. O sea, sería L. T a la menos uno. Ahí estamos, ¿no? T a la menos uno. Y ya está, pues. Esto sería igual a cuánto? A L. T a la menos. T a la menos dos. Ya está. Y esta sería la respuesta que me están pidiendo. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta acá? Todo correcto, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto y hemos trabajado. Y está todo bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, ¿ya? No se quede callado. Profesor, esto de acá. Profesor, lo otro. Ya. O sea, por favor. Ya. Me gusta que me preguntes. Ya. Yo voy a estar lleno a responder. Bien, vamos al siguiente, ¿ya? Ahí está, miren. Vemos acá este... Un móvil. Este móvil de acá que está... Va a pasar de A a B, ¿no? Hasta acá. De A a B. O sea, acá es 20. Acá es 70. Todo es 180. Acá es 90. 90 grados. Es importante esto porque... Vamos a... Acá es 90 grados, ¿ya? Bien. Entonces... Me dice así. La partícula mostrada está escribiendo una circunferencia. Si pasa por A y B, o sea, A y B, ahorita pasando, con rapices de 15 metros por segundo y tercero, respectivamente, empleando de A a B, tres segundos, se pide determinar la magnitud de la aceleración media. Cuando te piden media, o sea, si me dicen velocidad media, acuérdate siempre de esto, ¿no? Cuando es velocidad media, tómalo como velocidad, hay que decir igual, distancia entre tiempo, ¿no? Velocidad. Pero cuando una vez que veas que es media, eso tienes que verlo, y es distancia, acá lo tomas, la distancia es posición final. Siempre va a ser así, ¿no? Menos... Cuando es todo lo que sea medio, ¿ah? Posición inicial. No, esa es su formulita. Algunos dicen, ¿por qué no distancia entre tiempo? No, porque te están hablando de media, ¿ya? Por si acaso. Tiempo final. ¿Correcto? Menos tiempo. Inicial. Así es todo lo medio. Y si a mí me dicen determinar la magnitud de la aceleración media, todo lo que es medio, aceleración media, ¿no? ¿Cómo será la aceleración media? Media. Ahora vamos a hacer aceleración media. ¿Ya? Media. No, aceleración media. Es velocidad final. Ahora, la aceleración es cambio de velocidad entre el tiempo, ¿no? Ya, pues. Entonces, todo lo que sea medio siempre es una resta. La resta, así, ¿ya? Entiéndolo así. Todo lo que sea medio. Ajá. Abajo sería siempre tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Correcto. Vamos a poner la formulita. Ahí está. Todos son vectores, en este caso, para la aceleración y las velocidades. Bien. ¿No? Ya, todo lo que sea medio, ¿de acuerdo? ¿No? Velocidad media también, ¿no? Entonces, este, cuando hay posición es vector, ¿no? Entonces, acá el desplazamiento, todos son vectores arriba, igualito, ¿no? Lo que sea medio. Ya, medio. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué hago con la velocidad, la diferencia de velocidad media, ¿no? Acá, ¿cómo ha ido la diferencia? O sea, ahora, no puedo restar, pues, ¿no? Si este es este 15, ¿no? A y B, respectiva, 7 es 15, y el otro es 36, o sea, aumentó su velocidad, no voy a restar 36 menos 15, ¿no? Es así, ¿ya? Porque estos son vectores, vectores, ¿ya? No se puede restar, entonces, ¿qué se hace? Se junta, mira, se junta la velocidad A, esta es la velocidad A, que es la inicial, vamos a decir, y lo junto a la velocidad B. Como ambos son perpendiculares, está viendo acá, mira, la velocidad B, ¿ya? La velocidad B, ambos son perpendiculares, acá es 90, por si acaso, forman ángulos de 90, ¿ya? Entonces, por vectores, ¿ya? Por vectores, necesariamente, esta velocidad que cierra, es un vector, ¿ah? Por si acaso, es un triángulo por vectores, si usted ve vectores, este sería, ¿no? Velocidad de B, ¿no? Menos velocidad, o sea, velocidad de B, menos velocidad de A. Ahí está. ¿Ya? Así sería, ese vector, ¿ya? No sé si captan, por vectores, ¿no? Yo tengo el vector velocidad que va así, así, esta es la diferencia, es lo que necesito acá, una diferencia. B es la final y A es la inicial, ¿no? Es más o menos por ahí va el tema. Entonces, como me piden magnitud, acá dice magnitud, o sea, el valor nada más. Cuando me dicen valor, por ejemplo, este vale 15, 15, ya, este vale 15. El otro cuánto vale 36, 36, perfecto. Por Pitágoras, ¿cuánto saldría por Pitágoras, no? Hay 15 al cuadrado más 36 al cuadrado. Por ahí te puedes demorar, ¿no? Pero este de acá es un valor conocido, por ejemplo, 3 por 5. Es un triángulo muy conocido. No es notable, pero es conocido. ¿Por qué? Porque su Pitágoras, su Pitágoraso, sale exacto su Pitágoraso. Por ejemplo, acá, 36 es, acá es 3 por 5 y acá es 3 por 12, ¿no? Ya, su Pitágoraso siempre sale exacto de esto de acá. Bueno, muy conocido, ¿no? El triángulo rectángulo de 5, 12 y la hipotenusa sale 13. Pero todo está multiplicado por 3, entonces sería 3 por 13. Sería la diferencia de sus velocidades, ¿ya? Ahí está. 3 por 13. Muy bien, chicos, entonces, entonces, ya tengo el cambio de velocidad que me sale. Como me piden en módulo, módulo de la aceleración media, magnitud o módulo, es lo mismo, ¿ya? De la aceleración media, una M. Este es igual al cambio de velocidad, o sea, sería el 3 por 13. 3, 13, ahí está, ¿ya? Sobre, sobre el tiempo. A ver, para ello me dice que emplea 3 segundos, o sea, la diferencia de tiempo desde A a B es 3 segundos entre 3. 3, ahí está, le sacas 3, 3 y la aceleración, ¿cuánto sale? Habla, háblame, ¿cuánto sale? 13, como es la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta. ¿Me captó? Ay, chicos, me captaron, me captaron, me captaron, muchachos. Sí, profesor. Gracias, señorita. No sé, los demás no contestaron. Están tomando desayuno todavía. Bueno, vamos a seguir el siguiente, ya. A ver, el siguiente ejercicio. Dice, dos partículas. Este es de MRU, ¿ya? Cuando se den MRU, ya te acuerdas de tu triangulito, ¿no? El MRU dice que hay que aplicar distancia arriba, ¿no? Y acá velocidad y acá tiempo, ¿no? Es una ecuación siempre cuando la velocidad es constante. Bien, mira, acá hay dos partículas que describen MRU a lo largo de una pista recta horizontal. Entonces, yo dibujo mi pista recta horizontal. Ya está, esa es mi pista recta horizontal. Ya, no, 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 no. No estoy diciendo que es recto, pues ya. No, no me vaciles, es recto, pues ya. Mi pulso, mi pulso, mi pulso. No importa. Hay una partícula que va con 20, o sea, su velocidad, el... Acá va con 20 metros por segundo. Dice, este es 20, ¿ya? Este es 20. 20. Vamos a poner, sí, 20. Ya está. Por acá hay la otra bolita, ¿no? Ya, viene por acá con... ¿Cuánto dice? Con 30. Ya, este va con 30. ¿Ya? ¿Correcto? Uno va con 20 y el otro con 30, ¿no? Dice, desde el instante en que se encuentran separados 1,5 kilómetros, o sea, sería 1,500 metros. 1,500 metros. 1,500 metros. Vamos a ver. 1,500 metros. Ya. Ya, en 1,500 metros, ¿ah? La idea es que... Lo hagamos rapidito, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito. Este sale rápido. El detalle está en que... Ya, 1,500 metros. 1,500, ¿ya? Para poder resumir nada más. Sabemos que es metro, ¿ya? 20 y 30, ¿no? Entonces, dice, desde el instante en que se encuentran separados 1,500, determine la relación entre el mayor y menor tiempo que debe transcurrir para que la distancia entre ambos sea 500 metros. O sea, hay dos formas, ¿no? O sea, antes de cruzarse hay un tiempo. Pueden estar separados 500 metros. O sea, antes de cruzarse, ¿no? Ya está. Antes de cruzarse. Ya. Antes de cruzarse. O sea, están yendo. Debe haber 500 metros, ¿ya? Eso hay que entenderlo de la forma siguiente, ¿no? Antes de cruzarse, 500. 500, ¿ya? 500 metros. 500 metros. Ahí está 500, ¿ya? Más o menos para que lo entiendan ahí. Antes de cruzar. Significa que me piden el tiempo. Como son simultáneos, acá hay un tiempo, ¿ya? Este invierte un tiempo. Simultáneo significa que al mismo tiempo, ¿no? Él viene así, ¿ya? Así, al mismo tiempo, ¿ya? Ese tiempo, ¿no? Ese tiempo se calcula así, ¿no? Este tiempo T. La distancia que recorren ambos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué distancia recorre este... El... Este... A ver, este móvil. P20 con este móvil, el 30. ¿Qué distancia han recorrido entre los dos? Si están distanciados 1.500, ¿qué distancia ha recorrido entre los dos? El recorre esta pequeña distancia, el otro recorre esta pequeña. ¿Qué distancia han recorrido entre los dos? ¿Ah? Para que estén separados 500. De hecho, que la distancia que han recorrido entre los dos, se dice así, ¿no? Han recorrido 1.000, ¿no? O sea, entre los dos han recorrido 1.000. No sé la distancia acá ni acá, pero... Lo que sí sé que van a estar separados 500 metros, entonces lo que han recorrido es 1.000. ¿Ya? 1.000. Así se resuelve esto rapidito. 1.000 entre... Siempre entre los que han recorrido ambos móviles, cuando van a tiempo de encuentro, entre la suma de sus velocidades, porque es tiempo, es distancia entre velocidad. Como están actuando dos móviles, hay que sumar. Cuando los móviles van al encuentro, las velocidades se suman. O sea, 20 más 30. 20 más 30 es 50. Ya está. ¿No? Entonces, 1.000 entre 50. ¿Cuánto es 1.000 entre 50? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 1.000 entre 50. 20. 20. Perfecto. 20. 20 segundos, ¿ah? Ya, pero ese es el primer tiempo, ¿no? Ahora, hay otro caso, porque hay tiempo mayor y tiempo menor. Bueno, el mayor será, pues, cuando el de 30 se cruce. O sea, el de 30 ya está por acá. También se van a separar 500, ¿no? Y el otro también está por acá. El de 20 está por acá. Ya, el de 20 está por acá. Ya está. O sea, ya se cruzaron, ¿ah? Pero lo que sí sé que yo en el encuentro, para que se crucen, han tenido que encontrarse, ¿no? Entonces, yo sé que entre los dos han recorrido los 1.500 metros, ¿no? Porque se van a encontrar. Entre los dos han recorrido los 1.500 metros. Pero entre los dos también habrán recorrido para separarse los 1.500 metros más, porque me dicen para estar separados, ¿no? 500. O sea, están separados antes de cruzarse y después de cruzarse. O sea, yo digo, los dos han recorrido los 1.500 metros, porque se van a encontrar desde esa posición. Al cruzarse, los dos han recorrido 500 más. O sea, que el tiempo que los dos han recorrido ya sería 1.500 más 500, sería los 2.000. ¿Ya? Los 2.000. Los que han recorrido es la distancia recorrida entre ambos, porque estoy tomando entre los dos, ¿no? No estoy tomando uno solo. Los 2.000 entre 50. No sé si me captó ese detalle, ¿no? Ese razonamiento, ¿no? Porque siempre tiempo es distancia entre velocidad. Pero acá están actuando dos móviles, ¿no? Y las distancias de toma lo que recorren los dos móviles. ¿Ya? ¿Cuánto 2.000 entre 50? ¿Cuánto sería, chicos? A ver, vamos. ¿2.000 entre 50? 40. 40. 40. 40. Muy bien. 40. Ya está. Ahora dice, me pide la relación entre el mayor y el menor. ¿Quién es el mayor? 40. ¿No? ¿Quién es el menor? 20. Esa relación me pide, ¿no? ¿Cuánto sería esa relación? 40 entre 20. 2. Ya está. Esta sería la respuesta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, por favor. Alguien me entendió, no me entendió, tan sencillo. ¿Ya? Siempre acuérdense, ¿no? Dos móviles. Lo que recorren los dos móviles. Y se cruzan, ¿no? Porque si van en el mismo sentido y ahí sí tienes que restar, ¿ya? O sea, acá van en... Significa que los dos móviles van en sentidos opuestos. Uno va a la izquierda, otro va a la derecha, ¿no? Pero si los dos van a la derecha o si los dos van a la izquierda, ahí las velocidades ya no se suman. Se restan. Ese es lo clásico, la clave para su desarrollo de MRU para dos móviles. ¿Está bien? Bien, voy a pasar... Puedo pasar al siguiente, ¿no? Sí me han entendido, ¿ya? Vamos a continuar. Continuación. Continuación. Uy. Ajá. Este es MCV. Hmm. Ya. Me piden que marque verdadero. Acá hay que tener en cuenta siempre, saber un poquito de teoría, ¿no? Ahora, ¿qué es la aceleración centrípeta? Por ejemplo, a mí me dice que hay un MCV, ¿no? Desarrollando un MCV con relación... O sea, significa que no es... Porque hay MCU, que hay MCV. En MCV hay aceleración angular. O sea, la aceleración angular es alfa, que aquí estuvimos haciendo la vez pasada también. Hay aceleración angular alfa, ¿no? Es alfa, ¿no? Y dice que la aceleración centrípeta cambia en magnitud y dirección, mientras que la aceleración tangencial mantiene su magnitud constante y solo cambia su dirección. Claro, la aceleración centrípeta, a ver, vamos a decir, en un movimiento circular, o sea... ¿no? La aceleración... Todo lo que sea centrípeta va hacia el centro. Hacia adentro, hacia el centro. Esta es aceleración centrípeta, ¿ya? Todo lo que va hacia adentro puede ser del móvil centrípeta. Si está acá, aceleración centrípeta. Así, ¿no? Y acá, la aceleración. Por acá, aceleración centrípeta. Todo lo que va al centro, pues. Acá, aceleración centrípeta. O sea, todo va al centro, ¿ya? ¿Me entiendes? Ahí se llaman aceleración centrípeta. Todo lo que va al centro, fuerza centrípeta, porque al centro. ¿Ya? Todo lo que va al centro es centrípeta, pues. ¿Ya? Ahora dice, la aceleración cambia en magnitud y dirección. Sí, pero está cambiando, que por acá, ¿no? La aceleración está acá, cambia, pues. Es verdad, ¿no? Ahora, que la aceleración tangencial mantiene su magnitud, cuando es tangencial, por ejemplo, la aceleración es tangente, ¿no? Una tangente, ¿no? Es la que rosa a la circunferencia. La que está rosante, ¿no? Por acá. No me ayuda el mouse. Rosante, ¿no? Ahí está, ¿ves? Rosante, por acá, ¿no? Ahí está. Se llama aceleración tangencial. Todo lo tangencial es rosante a una curva, en este caso de circunferencia, ¿ya? Entonces, es rosante. Dice, la aceleración tangencial mantiene su magnitud constante. Ah, magnitud. Pero si es vector, no mantiene, ¿ah? Porque la velocidad tangencial va cambiando vectorialmente. Por ejemplo, primero es hacia arriba, luego es hacia la izquierda, ¿no? Va cambiando. Pero me dicen en magnitud. ¿No? Dice, mantiene su magnitud constante y solo cambia su dirección. Su dirección, sí, pero su magnitud, ¿no? Va ahí, ¿no? Este de acá es, ¿no? Verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Ya, este, es verdad eso, ¿no? Tangencial, dice, y centrípeta. Entonces, este, en una aceleración, este, centrípeta, entonces, este, va cambiando su dirección, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? La aceleración tangencial, ¿no? Me estoy poniendo velocidad. Bueno, la tangencia, todo lo que rosa es tangente, digamos. Este es tangente, ¿ya? Me pide la aceleración tangencial. Todo lo que sea tangente va a rosar. Me dicen aceleración tangencial. Aceleración tangencial, vamos a ponerlo tangente, rosa, ¿no? Como es MSU, siempre las aceleraciones son constantes, ¿no? Sea en MRV, ¿no? O en MSUV, las aceleraciones son constantes. O sea, la magnitud no cambia, ¿no? Su magnitud siempre es el mismo valor porque es constante. Pero el vector, su dirección sí cambia. Este es verdad. Este es verdad, ¿ya? Este es verdad. Ahora, la aceleración angular. La aceleración angular es un alfa, ¿no? ¿Es constante en magnitud de dirección? Sí, es constante, ¿no? Porque es un MSUV. La aceleración siempre es constante. Este es verdad también. Este es un MSUV, ¿verdad? ¿No? Ahora me piden la velocidad angular. Como es MSUV y la velocidad angular, hay velocidad angular inicial y hay velocidad angular final. ¿Por qué es MSUV? ¿Se acuerdan, no? Hicimos también la semana pasada. Entonces, dice que la dirección de la velocidad angular siempre es tangente en la trayectoria. No, la velocidad angular, la velocidad va en el centro. O sea, si tienes una circunferencia, la velocidad angular está acá en el centro. ¿No? Así. Así. ¿Ya? No está en el borde. En el borde están los tangentes, nada más. Y los angulares están en el centro. Van barriendo ángulos. ¿Ya? Por si acaso. No es tangente a la trayectoria. Ese es falso. ¿Ya? Falso. ¿Cuál es la clave? ¿Aitabe? ¿Ya? Por eso es importante la teoría, ¿no? A veces en clase, en una clase teórica es importante eso. ¿Está bien? No sé si ya lo pasé. ¿De frente? ¿Está bien, no? ¿Qué lo haya pasado o no? ¿O quieren? ¿Eso? ¿Eso? ¿Pantallazo? ¿Está bien, señorita León? Señorita María Cruz. Pero, señor, hay alguien que tiene una duda. A ver, sí, sí. ¿Quién es? Sí, me escucha, profe. A ver, dime, Braco. Ah, ya. Tengo una duda si la velocidad y aceleración angular es un vector. Porque tengo entendido que no. Y por eso no tiene dirección. No, todos son vectores. Sí tiene dirección la velocidad angular y la aceleración. Este también es vector, ¿ya? Tienen dirección y sentido. ¿No? Salvo, y por qué, y por qué, este, debe tener dos velocidades. Porque en realidad va cambiando, angularmente va cambiando. El único que no cambia es la aceleración angular. Siempre es constante. Es igual que el MRV, ¿no? ¿Ha visto? En un MRV la aceleración es constante. ¿No? Y lo que cambia son las velocidades, ¿no? Igualito es acá. ¿Ya? Pero sí tienen dirección y sentido ellos. ¿Ya? Las aceleraciones, angular y las velocidades. ¿Ya? Pero que no es tangente. ¿Ya? No es tangente. Acá dice tangente. ¿Está bien? Tangente, dice. No, no es tangente. La aceleración angular va en el centro. Pero la aceleración angular, la velocidad angular son centrales. ¿Ya? Y los tangenciales son el borde. Bueno, por eso se llaman aceleración tangencial. Y las centrípetas van al centro. ¿Ya? En un movimiento circular. ¿Está bien también, chicos? Muchachos. Sí, profe. ¿Está bien, Braco? Braco. Sí, profe. Ya. Acostúmate en eso. Aprende. Sabes, ya. Créanme a mí. No se preocupen. Tienen que creerme. Mira. Este es de equilibrio, pues. ¿No? Es estática. Ustedes llevan cursos de estática. A todo esto le llaman sistema, ¿no? Sistema, ¿no? Por ejemplo, acá hay este cuerpito. De acá, por ejemplo. Mire. Acá hay una cuerda, ¿no? Lo que a mí me dice. Determine el módulo de la fuerza de contacto con el piso y entre las barras. O sea, que hay una fuerza de contacto. Acá también en el piso. Que entre en contacto con el piso liso. O sea, está altamente pulida también el piso y también debe ser liso también la madera. Acá nomás hay un contacto. Sabemos que la tensión la cuerda es de 5 newton. Gravedad y metro por cero. O sea, las dos barras pesan 2 kilogramos. De masa 2 kilogramos. El peso es 20, ¿no? A ver, vamos graficando su peso. En el centro, peso. Ya. Vamos a peso, ¿no? ¿Se acuerda de peso? Ya. Un vectorcito hacia abajo. Peso. ¿Cuánto pesa? 20. Este es 20, ¿ya? 20. Newtons. ¿Ya? Newtons. Acá también. Otro pesito acá. No necesariamente está en el centro de esto, ¿no? Peso en el centro de la barra. De la otra barra, pues. Son iguales. Pesa 20 también. Lo pongo 20, ¿ya? 20 newtons. 20 newtons. Ya está. 20 y 20, ¿no? O sea. Ahora, dice que la tensión cortas acá. La tensión al cortarla se grafica hacia el corte, ¿ah? Que vale 5 newtons. Ahí está. Y como habíamos dicho que las poleas... Estas poleas están empotradas, ¿no? Están ahí pegadas arriba. Las poleas sirven para comunicar fuerza y por acá. Hay otra fuerza. Otra fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? 5 newtons. Ya está. Pues es lo mismo a valor, pues. El mismo valor. El valor es el mismo. Porque la polea comunica fuerza nada más. Es su chamba, ¿no? Su chamba en las poleas es eso. Ya. Y acá viene... Entre el piso, como él dijo, hay una normal. Cuando es el piso, no hay rozamiento. O sea, la normal siempre va perpendicular al piso. Va perpendicular al piso. Ahí va. Y acá está la normal, ¿no? La normal es... Es la reacción del piso. Es la normal. Porque no hay fuerza de rozamiento. Cuando fuera fuerza de rozamiento se llama reacción del piso. Ya toma otro nombre, ¿no? Pero como es liso, toma normal. Es la única reacción, ¿ya? Hay que entenderlo por ese lado. Por el lado amable. Ya. Como todo está en equilibrio, sumatoria de fuerzas resultantes es igual a cero. Dice la primera condición de equilibrio. Así dice, ¿no? Por lo más sencillo, sumatoria de fuerzas que suben es igual a sumatoria de fuerzas que bajan. Cuando está en equilibrio, bueno. O sea, sumatoria de fuerzas que bajan. Ya está. O sea, que suben, sumatoria de fuerzas que bajan. O sea, ya está. Entonces, yo voy a ver qué fuerza sube. Sube 5 más 5, 10 y la normal. Ah, ya. O sea, lo que me piden, la reacción del piso. N más 5 más 5, N más 10. 10, pues. 10 es ese 1. Me sale medio chueco. Ya no importa. Es 10. Ya. O sea, el otro 20 más 20, 20 es 40. Ya está. Es lo que dice la primera condición de equilibrio, ¿no? Ya. Este pasa a restar la normal. Es igual a cuánto? A 30. Y ese sería lo primero, ¿no? 30. Si yo estoy en un examen de misión, digo, 30 minutos. Voy a la clave. Oye, ¿cuál lo marco? Acá hay dos. Ya me fregué. Tengo que ir al otro. Ni hablar. Tengo que ir al otro, ¿no? Entonces, la otra reacción está acá. ¿Ya? Pero, acá como no está bien dibujadito, significa que como es una barra así. ¿Ya? La otra barra está así. Este solamente tiene un contacto ahí, mira. Son barritas. Hay un contacto. Es en una puntita, ¿no? ¿No? Ampliado sería así, ¿no? O sea, está en una puntita nomás está ahí. En el contacto. ¿Ya? Entonces, en ese contacto está en una puntita. Hay una reacción, ¿no? Si yo quiero graficar esa barra solita. A la barra solita. Su diagrama de cuerpo libre. Voy a decir acá, ¿no? Acá es 5 newtons. Ya está. 5 newtons. 5 newtons. Claro. Hacia arriba, ¿no? 5 newtons. Esta barra. Va a tener el peso de 20. La de 20. Perfecto. 20. Y acá va a tener la reacción en la puntita, ¿no? ¿Qué siente? Siempre digo, ¿qué siente la barra? Siente la reacción de la otra barra que está así. Claro. Si me dicen, ¿qué siente esta barra que está inclinada? Siente la reacción de la barra así. O sea, hacia el cuerpo, ¿no? ¿Qué siente él? Él siente la reacción de la otra barra que está echada. Ahí, ¿no? Esta es la reacción que me pide. No es normal porque no es piso. Pero una reacción. Bien, acá hay dos fuerzas. R más 5 es igual a cuánto? R más 5 es igual a 20. O sea, 20. En portugués, 20. Ya está. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R, Braco? Braco. Ya no. No tiene voz, Braco. Ya 15, pues, Braco. Ahí sí marcas, pues, ¿no? Guay, esto. Pues iba a marcar 30, 30, los dos. No, ya la mal lo grabas. Ya no ingresas, pues. Tiene que ser 15. Ya está. ¿Alguna preguntita, chicos? Muchachos. Profesor, fuerza de reacción siempre tiene dirección hacia arriba, ¿no? ¿Cuál? Este de acá. ¿Este de acá? Ajá, como el gráfico le puso hacia abajo. Ah, no. Es que las leyes de Newton dicen que para todo cuerpo tiene que haber acción y reacción. Por ejemplo, si usted se choca con su compañero, ¡pum! Usted siente el mismo golpe y el otro joven también el mismo golpe. Es un choque. Nadie siente diferente golpe. Ni tú más, ni el otro menos, ¿no? Un choque, ambos sienten el mismo golpe. Acción y reacción, por eso son iguales. ¿Se captaó? Muchachos. Es una ley, ¿no? Sí, profesor. Claro. Una ley de acción y reacción. A toda acción hay una reacción. Siempre. Del mismo valor, pero de sentidos opuestos. Uno hacia mí y el lado, mi misma fuerza hacia el otro. Vamos, seguimos. ¿Correcto? Ya está. Seguimos. La fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento. Claro. Claro. La fuerza de rozamiento, una caja, ¿no? Está bajando la fuerza que se encuentra. Un cuerpo sobre... Consideré un bloque que está a punto de resbalar. Allá. Vamos a considerar un bloque que está a punto, a punto. Vamos a decir, de resbalar. En un plano inclinado. Este es mi plano inclinado, ¿ya? Este es mi plano inclinado. Más o menos. No sé. Así, ya está. Plano inclinado. Este es mi plano inclinado. Ahora, dice. Si luego incrementamos el ángulo de inclinación del plano en 23 grados, notaremos que el bloque comienza a deslizar. Allá. O sea, cuando está ahí, no desliza nada. O sea, el bloque acá. ¿No? No desliza nada acá. El bloque. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no desliza? Porque tiene una fuerza de fricción. La fuerza de fricción está ahí, pues, ¿no? O sea, que la fuerza de fricción ahí está. No lo deja, ¿no? Como está detenido, está quietecito ahí la normal. ¿No? La normal. La fuerza de fricción y la normal. Así es. ¿Ya? Entonces, si logramos, ¿no? Logramos hacer un... La resultante por acá sería así, ¿no? Que sería la reacción del piso, ¿ya? No la normal. Sería la reacción del piso, ¿no? Ya está. Lo que pasa es que este angulito de acá, vamos a ponerle un angulito alfa. ¿Ya? Un angulito alfa. No sé qué angulito será, pues, un angulito alfa. Pues, lo vamos a hallar ese angulito. ¿Por qué? Porque si yo armo... A ver, vamos armando... Así, ¿no? Vamos armando así un triángulo rectángulo, ¿no? Como está en equilibrio, podemos armar un triángulo rectángulo. La normal... La fuerza de fricción. ¿Ya? Con la normal que son 90 grados, ¿ya? Esta es la fuerza de fricción, ¿ya? Acá hay 90, por si acaso. 90. 90, ¿ya? Y la reacción del piso, ¿no? Así. R, vamos a poner así. R. R, la reacción del piso. Lo que sí debemos de saber es que este angulito alfa del plano inclinado siempre va a ser igual a este ángulo entre... Vamos a decir... ¿No? Vamos a poner acá otra fuerza. Lo estoy considerando el peso, ¿no? Al final la reacción va a ser igual al peso. Es un ejercicio de la vez pasada. Ejercicio... Vamos a poner acá el peso. Peso, ¿no? Peso. Mg. Ahí está Mg. Mg. En realidad son tres fuerzas, ¿no? Vamos a poner acá el peso, ya. El peso, Mg. Mg. Ya, ese es todo. Hemos armado un triangulito así, ¿ya? Mg. Ya está. ¿Qué más? Ahí ya está. El peso, ¿no? No tengo la masa... ¿Me da un masa? No me da un masa. Ya está. Bueno, no importa. Ya. Entonces yo tengo que este angulito alfa, este de acá también es alfa, ¿no? Alfa. Siempre va a ser. Entre el peso y la normal, siempre este angulito siempre va a ser alfa, ¿ya? Un plano inclinado. Por eso que este es alfa, ¿no? Alfa. Sí. Alfa. Ya está. Si yo tomo la tangente de alfa, ¿ustedes se dan cuenta que la tangente de alfa es la fuerza de fricción? A ver, la tangente... Esta es una propiedad también, ¿ah? La tangente de alfa en ese triangulito rectángulo es una propiedad. Es la fuerza de fricción entre la normal, ¿no? No estoy tomando el peso ante la normal, ¿ya? Entonces, la tangente de alfa, ojo con ello, ¿ah? La tangente de alfa es igual... La fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, ¿ya? Sacándole de acá. Entre la normal. Normal y normal se cancela y propiedad. Siempre la propiedad va a ser esta, que la tangente del ángulo alfa siempre va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático, porque no se mueve. Esta es una formulita interesante, la formulita. Cuando un cuerpo no cae, la tangente del ángulo es igual al coeficiente de rozamiento. Y eso es lo que tengo acá, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático. Estático y cinético. Con K, ¿no? Ya está. Yo tengo el coeficiente de rozamiento estático. O sea, tangente de alfa es igual a 0,75, ¿no? 0,75. ¿Cuánto es? 0,75 es 75 sobre 100. Este 0,75, ¿ah? ¿Ya? Le sacas 25 ava, arriba te queda 3. 25 ava de 100, ¿te queda cuánto? 4. ¿Cuándo la tangente de un ángulo es 3 cuartos? ¿Cuándo el ángulo debe de ser? Respuesta, a ver, dime. Muchachos. ¿El ángulo debe de ser? Anda. 37. 37. Muy bien, señorita. Lisa, ¿no? Lisa es apellido. ¿O Lisa? No, es Harold, Harold. Ay, ay, ay. Como lo estoy viendo en chiquito. Entonces, ya. Alfa vale 37. Perfecto. Mira, salió de la primera, ¿no? Ahora voy a usar. Si yo lo levanto más este plano, de hecho, que va a rodar o va a deslizar, dice. No, no rodar. Porque rodaría sería. Ya. Pero, ¿cuál es el detalle? Que acá tenía 37, pero dice que lo aumento. O sea, lo inclino más, ¿no? Vamos a decir la palabra así. 37 más 23, ¿cuánto sería? 60. O sea, cuando es 60 grados. 60 grados. 60 grados. Y acá aparece el bloque, ¿no? De hecho, que va a deslizar. Bueno, entonces. Se va a mover. Y se va a mover aceleradamente ya. O sea, cuando. Acá estaba en reposo. Velocidad cero. Y cuando lo inclinan más, ya cae con otra velocidad. O sea, acelera. Bueno, de hecho. Si parte el reposo y aumenta tu velocidad, aceleras. No hay forma de acelerar. Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá está el peso. Peso. Es importante el peso. Peso. Mg. ¿Ya? Mg. Acá está la fuerza de fricción. Pero esta fuerza de fricción ya va a ser. La fuerza de fricción. Este. Cinética. Pues porque se mueve, ¿no? Cinético. Se mueve. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que. Lo más sencillo. Es descomponer al peso. ¿No? Al peso. 760 también sería 60. Por si acaso. O sea, sería así. Mg. Mg. Coseno de 60. ¿Por qué te sacas 60 también? 60. Es acá también. ¿Ya? Siempre. Acuérdense bien. Entre el peso y la normal. O la fuerza que está perpendicular al piso. Coseno de 60. Ahí está. 60. ¿Ya? Y el otro será. ¿Cuánto será el otro? ¿Cuánto será el otro? El otro sería. Mg. Seno. El otro siempre es seno. Mg. Mg. Seno. ¿No? Seno de 60. Seno de 60 grados. Ahí está. ¿Ya? Entonces. Estamos viendo dos fuerzas. Uno que va a caer a favor de la aceleración. Y el otro que está en contra. Que sería la fuerza de fricción. Entonces. Como es acelerado. Aplico segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas resultantes. Igual a la masa. Por la aceleración. Ya está. Perfecto. ¿Ya? Acá también hay la normal. Por si acaso. La normal. Me faltó la normal. La normal. Ya está. Esos son todos. Bueno. El peso descompuesto. La normal. Ya está. ¿Qué fuerzas resultantes hay? Hay el MG. El primer es el MG. MG. Seno de 60. ¿A qué sería igual seno de 60? ¿Quién me dice? Saben. Seno de 60. Raíz de 3. Sobre 2. 60. Puede ser de 60. ¿No? Ahí está. Ahora tengo que restar. Porque es fuerza resultante. Resto. La fuerza de fricción que me está deteniendo. Lo que es el coeficiente de fricción que lo tengo acá. 0,7. Es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Ya? 0,7 por la normal. La normal es igual a MG. Coseno de 60. MG. Coseno de 60. ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuánto es coseno de 60, chicos? ¿Alguien sabe? Un medio. Ajá. Muy bien, señorita. Un medio. Medio. Ya está. Qué bonito. Qué bonito que están ahí en clase. Ya está. La masa. ¿No? Por la aceleración. Esa aceleración me están pidiendo. Esta aceleración que está acá. ¿Ya? Faltó pizarra. Bueno. Vamos a borrar un poquito y vamos a hacer más chiquito. ¿Ya? Ya está. Ya está. A aceleración. ¿No? ¿No? Bien. Le saca su M. Mava. 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 Está. La gravedad me dice que es 10. Use 10. Te dice. ¿No? Ya. 10 entre 2. 5 raíz de 3. Vamos por bajito. 5 raíz de 3. Profesor. No es exacto. 5. Ya. Raíz de 3 es 1.73. No. Hay que aprenderlo eso. Ya. En examen tienes que aprender a veces 73. Ya. Claro. 10 entre 2. 5 raíz de 5 por 1. Ya. Menos. Menos. 5. También 5. Ahí es 5. ¿Por qué? Porque es un medio de 10. ¿No? 5 por 0,7. 0,7. Y ya está. Es igual a la aceleración. Ya está. Ya está. Campeonamos. A ver. 5 por 1.73 menos. La cantidad. A ver. ¿Cuánto es 5? A ver. 3 por 5. 15. Llevo 1. 7 por 5. 35. Y 1. 36. Llevo 3. Tito. Tito acá. 5 por 1. 5. Y 3. 8. Ajá. 8. Punto 65. Menos. Acá más fácil, ¿no? Acá es 3,5. Ya está. Más fácil, pues. Ya está. ¿Cuánto sale la aceleración? A ver. ¿Cuánto sale? Vamos, vamos, vamos. A restar. Eso ya. Sobrado. Ingresamos. Ingresamos. A medicina. Ya está. ¿Cuánto sale? Vamos. Vamos. Muchachos. O 3.50. También, pues, lo mismo, ¿no? Para que restes, pues, decimales. Ya está. ¿Cuánto es así, chicos? A ver. Muchachos. 8.65. Menos. 3.50. 5,15. 5,15. 5,15. Ya. Uy, 5,15. Ahora, ¿cuál marco? No, profe, en vez de poner 1.2, se te dirásemos mejor, hubiésemos poniendo 1.7, 0, 1.7, ya que acá te dice. Y ese sería un exacto, como tal. 1.7 nomás. Ah, un decimal. Y acá te dice. Ah, el enunciado. Sí. Ajá. Ah, ya. Bueno, yo lo sé, pues, ya de memoria está bien, gracias. A 1.7, entonces, mejor todavía, porque me ahorro. ¿No? Me ahorro. Ya. ¿Cuánto sería? 8.5 menos 3.55. Ah, ya está, salió. Salió. Campeonamos. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Chicos. Muchachos. ¿Está bien, señorita? Señorita. Todo claro, profesor. Todo bien, profesor. Bien, Meludia. Oye, hoy día me dio. Sus nombres son bien bonitos, ¿ah? Ya, sí lo voy a poner a mi hijita. Cuando tenga mi hijita. Ya. Oye, el planeta Marte, conocido como el planeta rojo, tiene la décima parte de la masa terrestre. Y su radio es la mitad del radio terrestre. O sea, ya los científicos quieren llevarnos al planeta Marte, ¿no? Dicen si hay agua. Oye, ¿qué pasó? Que hay agua, dicen. Está viendo acá bastante agua, ¿no? Están buscando agua en otros sitios. Hay que cuidar nomás el agua. ¿No? Ya. El planeta Marte. Ya, pero hay un detalle, ¿no? Este. Vamos a decir que este es la Tierra, ya. La Tierra, ¿no? La Tierra es un esferoide, no es una esfera. Es un esferoide, ¿no? Y más o menos si acá pongo un cuerpo... Cualquier cuerpo. Es como cargas eléctricas, ¿no? O sea, nuestro planeta es gigantesco. Y a nuestro planeta, ¿qué le gusta? Le gusta traer cuerpos, ¿no? Cuerpos que están por encima, lo jala. Lo jala. Lo jala hasta el centro terrestre. ¿No? El cuerpo que ve por ahí, lo jala, ¿no? Por ejemplo, usted se quiere caer del techo, lo jala también. Y se cae, ¿no? Por ejemplo, tiene cinco pisos en su casa y... Y se lanza y la Tierra lo jala. ¡Pum! ¿No? Se estrella en el piso. ¿No? Bacán sería que floten. No, pero no pueden flotar. La gravedad es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué lo quiero decir con eso? Que todo cuerpo, que toda fuerza, ¿no? La fuerza... El peso es una fuerza gravitatoria. Toda fuerza gravitatoria, ¿no? Es igual que las cargas eléctricas, ¿se acuerdan? Es una constante de gravitación universal, es este G, por la masa del cuerpo 1, la masa del otro cuerpo 2, ¿no? ¿Ya? Si la... A ver, si los dos cuerpos están pegados en la superficie terrestre, están juntitos, la distancia que le separa a este cuerpo y al centro terrestre es el radio terrestre. ¿Ya? Radio terrestre elevado al cuadrado. ¿Se da cuenta, no? Ahí está. Este es el radio terrestre. Más de 6.400 kilómetros tiene el radio terrestre. ¿Sabían eso? El radio terrestre. 6.700 kilómetros. Es el radio... Grandazo, pues, nuestro planeta Tierra. Hay planetas más grandazos, ¿ah? ¿Cuántas recontas grandazos? Saturno. Gran... Venus. Venus. Oye, Venus tiene varios satélites. Bonito, ¿no? Por eso es que cuando a uno le hablan de Venus, le hablan de un tema medio romántico, ¿no? Venus. Jejeje. Venus. Ya está. Sigamos, sigamos, sigamos. La fuerza gravitatoria. Entonces, acá la única fuerza gravitatoria que hay para este, ¿no? Para este pesito es MG. Así se demuestra la gravedad terrestre, pues. Mediante la... Mediante la... Esta formulita, así han hallado la gravedad terrestre. Mediante esta formulita. ¿No? Entonces, por eso que... ¿Cómo lo han hallado? Así ve. MG, ¿no? La fuerza gravitatoria es MG. Ojo que... Ojo que... Esta fuerza gravitatoria, que es el peso, en el centro terrestre también actúa con la misma fuerza. O sea, MG también, ¿no? Bien, bien colosal. Esta es la definición, ¿no? O sea, la Tierra también está trayendo con la misma fuerza. Fuerza de atracción es MG. Esta es gravedad terrestre, ¿ya? Porque es en la Tierra, ¿no? Ahora, si fuera Marte, gravedad de Marte, ¿no? Así también se halla... Como es universal, he estudiado, ¿no? Este, gravitación universal, dice, o sea, universal significa en todo el universo. Todos los planetas usan esta formulita, no solamente la Tierra, ¿ya? Universo, universal, universal, universal. Ya, este bloquecito vamos a poner que tiene masa M. Y la masa de la Tierra es una masa grandaza. Masa de la Tierra, ¿no? Ya, este bloquecito es M, ¿no? Entonces, yo diría, es M y la masa grandaza de la Tierra. Entre las dos masas estoy, ¿no? Interactuando. Ya, y la... Y el radio de la Tierra, bueno. Al cuadrado todavía, ¿no? Entonces... Entonces, yo... ¡Bum! Cancelo esto, cancelo esto. ¡Uy! Ya tengo la gravedad terrestre, ¿no? Pero esta gravedad terrestre es universal también, porque estoy usando la constante de gravitación universal. Estoy usando... Este G uso porque es del universo. ¿Ya? Del universo. ¿No? Entonces, acá sería esto, bueno. Así. Y radio terrestre. Esta es la formulita de la gravedad terrestre. ¿Ya? A no ser que este cuerpo se suba a una altura, ¿no? Un satélite, por ejemplo, a una altura. Hay que sumar también... Ya no solamente es del radio terrestre, sino hay que sumar la altura, ¿no? Así se hallan, pues, los satélites para que estén en órbita, ¿no? Por eso que los celulares satelitales funcionan así. Así. Acá es esto. Bien, ahora, mira lo que me dice a mí, que... Esta es la gravedad en la Tierra, pero en Marte, en Marte sería así, mira, en Marte sería así, ¿no? Gravedad de Marte. Gravedad de Marte. Marte. G. Este G no cambia porque es universal, ¿no? ¿Ya? Esa es la masa de Marte, de la masa de Marte. Encontramos un marciano ahí. Radio ya no sería de la Tierra, sino de Marte al cuadrado, así, porque es universal, ¿no? No sé si me capta ahí, ¿no? Ya está. Entonces, lo que pasa es que acá me dice lo siguiente, ¿no? El planeta en Marte, es conocido como el planeta rojo, tiene la décima parte de la masa terrestre. Allá, entonces, esta masa de Marte es la décima parte. Entonces, ¿qué hago yo? Lo borro. Y lo pongo que tiene la décima parte. Este es un planeta más chico, pues Marte es un planeta chico. O sea, la masa de la Tierra lo divido entre diez, décima, pues, décima, diez, pues, décima, diez. Ahí está. Ya, sigo. Y su radio es la mitad del radio terrestre. Lo borro también el otro. Vamos, este, acá. Borramos. Y es la mitad, ¿no? O sea, vamos, este, a poner la mitad. La mitad del radio terrestre sobre dos. Sobre dos, pues, radio terrestre sobre dos. La mitad dice, pues, su radio. Y ya lo elevas al cuadrado nada más. Y así allá la gravedad de Marte, pues. Ya. Entonces, la gravedad de la Tierra me dice que es pi cuadrado. Allá este me dice que es pi al cuadrado. Allá, o sea, es conocido esto, ¿no? Ya. Entonces, yo empiezo a operar acá. A ver, gravedad de Marte. Marte, planeta rojo. Acá hay décimo, ¿no? Décimo RT al cuadrado. Cuatro. A producto de medio. Ah, o sea, arriba va a ir cuatro. Si usted se da cuenta, cuatro. Y abajo va a estar diez. O sea, cuatro décimos. Pues, ajá. Y esto va a ser G, M de la Tierra. Así, ¿no? Y radio de la Tierra al cuadrado. Este de acá, ¿no? O sea, si yo opero acá. Si ustedes me operan acá. Le va a salir esto de acá, ¿no? Entonces, pero este de acá es pi cuadrado. La gravedad de Marte, entonces, sería cuatro décimo. O dos quintos. Dos quintos de pi cuadrado. Esa es la gravedad, ¿no? De Marte. Ya está. Ya hay la gravedad de Marte. Pero a mí, ¿qué me dice? Determine el periodo de un péndulo. Ajá. Simple de diez centímetros de longitud, ¿no? Debe ser péndulo de diez centímetros de longitud en dicho planeta rojo. O sea, en Marte. Ya. Entonces, yo sé que el periodo en Marte, todos en Marte, es igual a dos pi, ojo, dos pi raíz cuadrada, la longitud, diez centímetros. Pero es que vale a metro, ¿ya? Todos a metro. ¿Cuántos diez centímetros a metro? Diez a la menos uno. ¿Ya? Diez a la menos uno. Está en metro ya. Sobre dos quintos de pi cuadrado. No, acá hay dos quintos. Esta es la gravedad, pues, ¿no? La gravedad de dos quintos. De pi cuadrado, ¿no? Ya está. Este pi cuadrado sale, porque como está el cuadrado, el periodo en Marte sería dos pi entre pi, ¿no? Sale así, ¿no? Dos pi entre pi. Ajá. Y acá me queda como raíz. Acá como raíz sería así, ¿no? El tema sería, arriba va cinco, ¿no? Raíz. Arriba va cinco. No sé si lo ubican ahí. Y abajo va veinte, ¿no? Esa operación que hemos hecho ahí sale cinco entre veinte. ¿Me capta? Le sacas el pi, el pi. Quinta, quinta, cuatro. O sea, raíz de un cuarto, ¿cuánto es? Un medio. Es un medio. Dos entre un medio, entre dos, ¿cuánto sale? Un segundo. Esa sería la respuesta, el periodo en Marte. Acá está, un segundo. ¿Alguna preguntita, chicos? Muchachos, muchachos. Profe. Sí, sí, dime, dime. En esa fórmula, ¿es sobre el radio del cuadrado, entonces? ¿O era entre la distancia entre el centro de los cuerpos? Claro, la distancia es que es la distancia del radio terrestre. Es que este pesito de acá es una masita chiquita, pues, ¿no? No, su radito, pues, no, 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 no. Es mínimo, no lo consideramos, pues, para un planeta tan gran caso. Entonces, solamente se considera el radio terrestre, nada más. A no ser que este, pues, lo lleves hasta arriba, pues, ¿no? Más alto. Ahí sí hay altura, ¿no? Ahí sí tienes que sumar esta altura de acá, más el radio terrestre, pues, ¿no? Radio terrestre. Ahí sí. La formulita sería H más radio terrestre al cuadrado, pero es a una altura, pues. ¿Captá? Ah, entonces no considera el radio del otro cuerpo. No, pues, una masita chiquita, pues, tu cuerpo, pues, a ver, tu cuerpo, a ver, una masita, compárala con la Tierra, pues, no seas malo. Es como es Marte. No, pues, está bien tu pregunta, está buena, ¿no? No, no, está mala, ¿no? Está buena, está buena. Y es interesante también tu pregunta, ¿no? No sé qué. Ya. No hay otra pregunta, ¿no? Ah, tiene que ser otra preguntita. Nadie, ya, pasamos, pasamos a la siguiente página. Estamos en el 8 ya, qué bacán, qué bacán. La figura nos muestra un bloque de masa 4 kilogramos. A ver, ¿qué sale acá? 4, 4, 4 kilogramos. Ya está, 4 kilogramos. Perfecto. El cual, debido a la fuerza constante, se desplaza según la ley X igual a T. O sea, esta es una posición, ¿no? X siempre es posición. Cuando vean X es posición. O sea, T, acá T más posición. Pues, T más 2T cuadrado. Allá. T más 2T cuadrado. Bueno, ya, si este bloque le jalas con una fuerza, este de hecho que va a ir aceleradamente, pues. Ya, no es que usted lo saca de su reposo. Entonces, cambia de velocidad, acelera, pues, ¿no? Ya, X se mide en metros, es posición, pues. Y T en segundos. Determine la potencia desarrollada por la fuerza durante los primeros 3 segundos. A potencia. Y a potencia es la energía o el trabajo entre el tiempo. El tiempo lo tengo, es 3 segundos. No hay problema ahí. El problema es cómo ha ido el trabajo. Ya. Trabajo no tengo. Trabajo, pero yo sé que trabajo es fuerza por distancia. Allá. Y ahí la fuerza es masa por aceleración. M A. Claro. La masa. La fuerza siempre segunda ley teniendo masa por aceleración. A ver, a ver, a ver. Tengo que ir a la fuerza. Distancia. Sí, pues, distancia también. Porque como es posición, tengo que ir a la distancia en 3 segundos, ¿no? Ya. Ya. Hay que. A ver. A ver. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. Acá hay un problema, ¿no? Este es como distancia. Distancia. Oye, parecía así. Velocidad inicial por tiempo más. Si me dan esa característica, debe cumplirse esto, pues. Ya. Ya. No tengas miedo a hacer esto porque. Porque toda característica que se relacione con esto va a ser para esto de acá. O sea, significa que la velocidad inicial, 1. Ya. 1. Bacán. La aceleración, ¿cuánto vale? Ya, mira. Me dan la aceleración, ¿no? Está escondida ahí. ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto? 4, sí o no. Ajá. Interesante. Esa ley de fuerza. Porque es una ley de fuerza, mira. Una ley de movimiento, ¿verdad? Entonces, este... Ya, es lo que vamos a usar, ¿no? Como es una ley. ¿No? Entonces. Entonces, ya tengo la aceleración. Oye, si tengo la aceleración, tengo masa, ya tengo la fuerza. Oye, qué bacán. Tengo la fuerza. La fuerza, la masa es 4. 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 4 por 4 hace un esfuerzo. 16. Ah, la fuerza sale de 16 newton. Oye, ¿y la distancia? ¿Cuánto es la distancia? A ver. Como esta distancia... A ver, vamos a poner la distancia en 3 segundos, dice, ¿no? Ya, en 3 segundos. Sería 3 más... Aplicando esta ley de acá arriba, ¿no? 2 por 3 al cuadrado. Bacán. Esta es distancia. Posición y distancia, ¿no? Así les dije desde el inicio. 18, 9, 20, 21, ¿no? Ya está. Entonces, la potencia que me pide ahí, la potencia, es fuerza. La fuerza, 16. Ahí está. La distancia es 21. Ya está. Entre el tiempo, el tiempo, ¿cuánto sale durante los primeros 3 segundos? Entre 3. Y ahí hay la potencia, ¿no? Qué bacán. Tercia, tercia, 7. 16 por 7, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 1? A ver, plumón, 16 por 7. 112. ¿Cuánto? Ah, sí, ¿no? 112. Ya, esa sería la respuesta, señorita. Gracias por ayuda. Este... ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Ninguna, bueno, continuamos. Acá hay un resorte, a ver, y un bloque, ¿no? Un resorte helicoidal. Helicoidal significa que viene así, 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 así. Sino que acá la han puesto así como un serrucho. Así helicoidal. Ya, no, no se traume por eso. ¿Verdad? Es un elemento flexible cuyo... Hecho de metal que se enrolla alrededor de un cilindro. Ya está, bueno. El enrollado de este puede ser suelto o apretado en forma de espiral, así, ¿no? Dependiendo de la aplicación para que... Para la que se fabrique. Ya. Un bloque de 2 kilogramos que es soltado, soltado, velocidad inicial, cero. Todo lo que es soltado es cero. ¿No? En el punto A. Y se aliza por la rampa aliza siendo la constante resorte. Ah, este es el valor de K. Este K... Este K vale 24 newtons sobre metro. Detiene la máxima deformación en el resorte. O sea, lo que pasa es que el resorte viene así. El resorte, digo, el bloque. Vamos a poner un bonito. Paso. 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 Ya. Sí, está viendo, ¿no? ¿Está viendo? Sí, soy el profesor. Ya, porque se me borró. No sé qué pasó. Se me borró. Ya está, bueno. Acá va a arrugarse así un poquito, sí. Paso. Que cae por el resorte hasta acá, más o menos, el bloque. Ya. Entonces. Entonces, acá era dos metros, más lo que se ha arrugado, X. X, vamos a decir, o sea, dos metros más X sería todo esto, ¿no? Todo desde acá, toda esta distancia sería dos metros más X o dos más X. Vamos a ponerlo así, ya, para no, no, este, no hay que poner metros, ya. Dos más X, nada, vamos a hacer todo. Ha venido dos más X que se ha deformado, ¿ya? Para que lo ubiquen mejor. Si no, eh, dos más X. X hasta acá se ha deformado, ¿no? X, X es la que me están pidiendo, la deformación. Ya, ahora. Entonces, la idea es esta, ¿no? Como parte de cero, acá hay una energía y eslizo el piso. Llega hasta acá, ¿no? Y acá llega hasta acá. Entonces, la pregunta es, acá tiene energía potencial. Esta energía potencial ha servido para deformar todo el resorte, ¿no? Todo el resorte. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto vale la energía potencial, pues, no, acá? Primero hay que ir a la altura, la energía potencial gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Es, a ver, hay que, este es 37, ¿no? 37. Entonces, ¿este cuánto sería? Incógnita entre dato es seno, ¿no? O sea, dos más X. Dos más X. Acá sería dos, la altura sería dos más X. Seno de 37, ¿cuánto sería? Dos más X. Seno de 37, porque este, este hay hipotenusa. Este cateto de acá es seno de 37, tres quintos. Tres quintos, ¿ya? Así. Esa es la altura, puede. Ahora, esta altura es la energía potencial, o sea, la masa, la gravedad, así, por la altura, ¿no? La altura es dos más X, ¿ya? La altura es dos más X, por tres quintos. Ya está, tres quintos. Esa es la energía potencial. Ya. Esa energía potencial se ha ido a todo. La deformación del resorte. La deformación del resorte es un medio a la energía potencial elástica, ¿no? Esta energía se ha transmitido a la deformación de otra energía, un medio de K, por lo que se ha deformado X elevado al cuadrado, ¿no? Si tuviera velocidad sería la energía cinética más la altura, ¿no? Más la altura de la energía potencial ha hecho que se deforme, ¿no? Este elástico. O sea, esta energía potencial ha servido para deformar a este resorte de acá. Así. Son iguales, ¿no? La energía se conserva, no se destruye. Se transforma. De una energía potencial se transforma a una energía potencial elástica al deformar. Bien, bien. Ahora, ¿qué hacemos? Gravedad 10. K vale 24. Hay que operar, ¿no? A ver, acá. Masa es 2 por 10, 20. 20, ¿no? 20 por... 20 por 3 quintos. Estamos operando, ¿ah? 20 por 3 quintos. Es lo único que vamos a hacer operar. Acá dentro va 2 más X... Ya, ¿cuánto sale esta operación? Quinta, quinta, 4. O sea, 12. Sería 12 por 2 más X, ¿no? 12 por 2 más... X. Ya está. Igual. Un medio de K. K vale 24. Este es el dato. Es 12 también. 12 por X al cuadrado. Ya está. Hay que ir al valor de X, ¿ah? Cancelo acá. 12 A va 12 A va. Y voy a obtener acá. X al cuadrado. Menos X. Menos 2. Todo esto igual a... Igual a 0. ¿Cuánto sería el valor de X ahí? Aspa simple. X. 2. X. Menos 2. Y acá más 1. ¿X es igual a cuánto? 2. 2 metros. Ajá. Y esa sería la respuesta. Perfecto. ¿También, chicos? ¿También, chicos? Muchachos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Todo bien, profesor. Ya está. Gracias, señorita. Es... Siempre... Ya, vamos a ver acá. Oye, ¿qué es esto? A ver, pregunta 10. Muchos juguetes se prohíben a los niños, sobre todo por su corta edad, puesto que las piezas, al ser pequeñas, pueden ser ingeridas, provocar asfixia. Claro. A los niñitos, los chiquititos. Usted es grande, ya. En otros, por su mal uso, no son recomendables en niños que no miden las consecuencias de sus actos. Se cuenta que con una pistola de juguete con resorte disparador de constante elástica K, 100 newtons sobre metro, que dispara dardos con ventosas de 40 gramos. Ajá. Si para disparar se debe comprimir un resorte de 4 centímetros, determina la magnitud de la cantidad de movimiento. Ah, la cantidad de movimiento del dardo en el instante en que abandona el juguete. cantidad de movimiento es igual a la masa del cuerpo, velocidad final, ¿no? Porque hay un cambio de velocidad para la cantidad, menos la velocidad inicial. Este de acá. Yo me acuerdo yo que tenía, de chiquito tenía una pistolita, yo sí me acuerdo de las pistolitas que salían de juguetito. Acá lleva su ganchito y dentro de ellos tenía un resortito, ¿no? O sea, había un resort, ¿no? Donde ahí ponías un balincito, ¿ya? Este balincito usted lo comprimía y luego jalabas el gatito y ¡pum! Salía disparado la pelota, ¿no? La, este, el balincito, la balita, ¿no? Alguien ha tenido así juguetito, yo sí, de chiquito me compraba uno, ¿no? Así. Comprar un balincito, yo jugaba con eso, yo. Este. 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 Bien, entonces, cuando yo, este, no, yo empiezo a, el balincito a ponerlo por acá, por ejemplo, la velocidad inicial, o sea, está distanciando una distancia X, pues, no, tiene energía potencial elástica, no, su velocidad inicial, cero, claro, porque está ahí detenido, no, una vez que disparo, te sale así, sale acá, justo acá sale con una velocidad, no, ya cuando ya termina de deformarse, ahí, acá sí tiene una velocidad, no, una velocidad, no, entonces, este, se ha comprimido, dice, cuatro centímetros, hay que valer a metros, no, 40 gramos es el balincito, ya, Entonces, yo, la velocidad inicial acá es cero, el único detalle que yo tengo que hallar es la velocidad final, no, ya, pero, acá lo hago por energía, primero tuve energía potencial elástica, esta energía potencial elástica, del resorte, se convirtió, cuando ya sale, la balita se convirtió en energía cinética, o sea, le dio velocidad, la energía no se crea, ni se destruye, o sea, lo se transforma, por eso que la energía potencial elástica es un medio de K, ¿no?, por X al cuadrado, y la energía cinética es un medio de K, por la velocidad al cuadrado, la velocidad con que sale al cuadrado, ¿no?, o sea, si yo hallo la velocidad, lo reemplazo acá, lo multiplico por la masa, problema resuelto, entonces, ya, un medio del valor de K, K vale, K vale, no, 100, 100, 100, 100, ahí está, X, ¿cuánto vale?, X vale 4 centímetros, sería 4 sobre 100, 4 sobre 100 al cuadrado, ¿ya?, porque es al cuadrado, 4 sobre 100 al cuadrado, ya está, igual, un medio, la masa es 40 gramos, es 40 sobre 1000, ¿ya?, sobre 1000, y ahí la velocidad al cuadrado, bien, entonces, yo lo que voy a hacer es sacar la evita al 4, y acá sería 2, ¿no?, acá mitad al 4 sería acá 20, ¿ya?, 20, acá le saco un cerito, un cerito, ¿no?, me queda 100, ¿no?, un cerito, acá me queda 2, por si acaso, acá me está quedando 2, se me hacen acordar, ¿ya?, entonces, sería acá 100, ¿no?, no, acá sería 4, 16, ¿no?, acá estoy mal, ¿ves?, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, ya está, ya está, ya está, es que como es al cuadrado, tengo que resolver primero esto, ¿no?, 4, 16, entre 2, 8, o sea, acá es, 8, 8 sobre 100, ¿no?, ya está, 8 sobre 100, perfecto, ya está, acá sí, acá salió 2, ¿no?, 2 sobre 100, 2 sobre 100, por la velocidad al cuadrado, por la velocidad al cuadrado, ahí está, esta velocidad necesito, ya, acá, un 100, como este es 100 al cuadrado, es al cuadrado, 100 al cuadrado, un 100 se cancela, otro 100 se cancela, acá, 8 entre 2, 4, o sea, la velocidad, ¿cuánto sale?, sale 4 metros por segundo, es la velocidad con que sale disparado, ¿ya?, entonces, como la velocidad de acá es 4, entonces, la cantidad de movimiento, ¿no te voy a hacer vos? Sí, señorita, sí, señorita, gracias, me angustio rápido, yo, ya, 2, muy bien, lo hice intencionalmente, para ver si están atentos, qué falso, qué falso, ya, la masa vale, ¿cuánto?, la masa vale 40 gramos, ¿no?, de la bolita, ya, pues, 40 gramos, o sea, es 40, 4 sobre 100, ¿no?, 4, así, igualito acá, ¿no?, 4 sobre 100 es 0,04, es de 4 sobre 100, pues, 40 gramos, ¿no?, bueno, ya, por la velocidad que vale 2, ¿no?, ¿cuánto sería esto?, ¿ah?, 0,08, newton por segundo, ya, está, esa es la cantidad de movimiento, ¿ya?, ¿está bien?, ¿alguna pregunta más?, ¿ah, una preguntita?, ¿todo bien?, ¿correcto?, ya, no hay preguntas, pasamos al siguiente, es esto, cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie áspera, su energía mecánica se transforma en calor, ¿ajá?, energía mecánica, claro, disipa calor, su energía mecánica en calor, ¡uh!, ahí está, eso es lo que dice, ¿ah?, esto debido a la fuerza de rozamiento ejercida por el piso conocida como fuerza disipativa, claro, la fuerza de fricción, la energía calorífica luego puede generar que el cuerpo incremente su temperatura, sí, se mata, ¿se acuerda?, se mata, ya, ahí, incrementa, a ver, si un bloque es lanzado sobre una superficie horizontal de 10, con 10 metros por segundo, ¡ajá!, si hay velocidad, esta energía mecánica será energía cinética, ¿no?, porque en ese, en el piso, pues no hay, no hay altura, no hay, no hay energía potencial, solamente hay cinética, ya está, ¿cuánto varía su temperatura al final de su deslizamiento?, considere el 80% de energía calorífica que se genera, que se genera, lo absorbe el bloque, ah, el 80%, o sea, el 80% de Q es 8 sobre 10, 8 sobre 10, así es, bueno, el 80% de su energía calorífica, o sea, el calor, lo absorbe el bloque, o sea, acá vamos a poner, acá es un medio, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad que vale 10, 10 al cuadrado, ¿ya?, 10 al cuadrado, el calor es calor específico, la masa de ese cuerpo que se está deslizando por la variación de temperatura, todo es por 8 sobre 10, masa, 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 se cancela, 10 al cuadrado, entre 2, 100, 50 sería, ¿no?, 50, ya está, pues, el calor específico es 0, lo que pasa es que está en metro por segundo todo esto, ya es de 50, más o menos 50, 50, el calor específico es 0,12, 12, 12, 0,12, caloría, dice, ¿no?, caloría, o sea, pero esta caloría, lo voy a transformar en joule, o sea, un joule es 0,24 calorías, ¿ya?, el gramo tiene que llevarse a kilogramos, el grado Celsius se queda ahí porque me están pidiendo que haya la temperatura, ¿no? ¿En cuánto varía su temperatura? Eso es lo que me están pidiendo, o sea, este acá es el delta de T, ¿no? O sea, 8 sobre 10, entonces vamos a poner acá 50, igualito ya, 50, es que es cálculo, cálculo, cuando es cálculo hay que tener en cuenta 0,12, ¿no? Es así, ¿no?, para eliminar caloría, para eliminar caloría, lo pongo abajo, ¿no?, arriba pongo joule, abajo 0,24 calorías, ¿sí?, ¿ya?, para eliminar gramo, abajo está en gramo, arriba pongo, acá pongo un kilogramo, arriba pongo mil gramos, es para eliminar, es para eliminar, pues, este, gramos, ¿no?, gramos está abajo también, ya, ahí está, ya eliminé gramos, así se tiene que convertir, pues, porque, ya, para ir eliminando, entonces, ya no está, ya no está calorías, está en joule, ya está en kilogramos, y en grados celsius, ¿no?, ya está, ahora, eh, aquí hay una variación de temperatura, es 8 sobre 10, es 8 sobre 10, ya está, acá 0.12, 0.24 es 2, de hecho que acá es 2, ¿no?, 2 pasa a multiplicar acá, 100, igual, acá me queda mil, mil, ¿no?, mil por, delta de T, 8 sobre 10, la variación de temperatura, 8 sobre 10, porque es el 80%, vamos a ver qué sale, 100, acá el mil, ¿no?, mil, mil después, ya, 100, 100, 10, 10, ya está, entonces el delta de T sale un octavo, ¿no?, ¿y cuánto es un octavo, un octavo, ¿cuánto es un octavo, muchachos?, un octavo, 0.125, ¿sí? ¿así sale? ¿sí fue porque, o me equivocaba al, al operar, ¿no?, también puede ser, puede ser, todo es posible, si uno se equivoca también, ¿no?, pero, ¿no?, ¿no?, ¿Dónde me he equivocado? Ya sé dónde me he equivocado ya. Ya todo está bien. Acá dice que... Considere que el 80% de la energía calorífica... Lo absorbe el bloque. O sea... Esta energía calorífica... Lo absorbe el bloque. O sea, no es acá. Todo está bien. Ya. Todo está bien. La energía calorífica la observe acá. Acá es el detalle. Acá está el error. Es el 8 sobre 10. Es acá. 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 Por eso que sale... 10 acá. 10 acá. 8 por 5... 40. 40. Ya. Es una cuestión de... Cariño. Ya. Acá es 40. Ya, chicos. 8 por 5... 8 por 5... Ya está. Acá ya no tampoco. Acá ya no. Ahí sí sale, ¿no? 0,04. Ya. Ese es el detalle nada más. Ahí sí saldría 0,04. O sea, lo que absorbe es el bloque. O sea, el calor. El 80% del calor es para la energía cinética. ¿Ya? Entonces, ahí lo había puesto al contrario. Bien. ¿Alguna preguntita, por favor? Sí. A ver, por favor. Ninguna. Bien. Dice una pipeta. ¿A qué hora sale de su recreo? ¿Está bien? No. Creo. No tiene recreo, ¿no? Bueno. Sí. Seguimos ya. Una pipeta es un tubo delgado, transparente, con una escala graduada que se utiliza para medir volúmenes de líquido. Es como se muestra en la figura. ¿Cuál será la tensión superficial de un líquido? Si con una pipeta cuyo orificio tiene un diámetro de 0,6 entre pi milímetros, se puede dosificar la masa del líquido con una precisión de 0,01 gramos. A ver. Por ejemplo, esta pipeta de acá. Acá bota. Esto es un gotero. ¿No? Bota acá este. Un líquido. ¿Ya? Este. Todos los líquidos en el aire, se puede decir. O todos los líquidos en la gota. Es una gota. Es esférica la gota. Entonces, este. Lo que se va a medir de la tensión superficial. Esto es lo que quiero que entiendan. ¿Ya? En esta gota. Esta es una gota, ¿no? O sea. Esta es una gota. La tensión superficial, físicamente hablando, es la fuerza que realiza, o sea, la fuerza de la gota entre la longitud o el área de la gota, donde cae, donde cae el peso. A ver, ¿cómo me, cómo explico yo la tensión superficial? A ver, es como, usted una gilet lo deja en el agua, una gilet, ¿no? Y la gilet no se hunde, flota, ¿ya? Más o menos de la gilet, ¿no? La gilet va a flotar, ¿no? Entonces, la gilet tiene un peso pequeño, de hecho, y tiene una longitud, ¿no? Entonces, su tensión superficial no le permite que esta gilet se hunda, ¿no? Ya. Entonces, en el agua hay cuerpos que no se hunden porque tienen tensión superficial. En el caso de un mosquito en el agua, por ejemplo, un mosquito en el agua no se hunde por tensión superficial, ¿no? Una aguja en el agua tampoco se hunde porque hay tensión superficial, ¿no? Siendo elementos, por ejemplo, en este caso, siendo elementos para hundirse, ¿no? Por ejemplo, este, ¿de qué? De aluminio, ¿no? Entonces, debe hundirse, ¿no? No estoy hablando de corcho, estoy hablando de cuestiones de aluminio, ¿no? La aguja también, ¿no? Tiene más densidad que el agua, ¿no? Pero no se hunde, no se hunden por tensión superficial. Así se le llama, ¿no? Esa tensión superficial es la fuerza. En este caso, la fuerza, si es una gilet, la fuerza sería su peso entre la longitud, ¿no? Esta longitud de la gilet, ¿no? O la longitud, necesariamente, a veces la longitud, lo describimos como, en este caso, el perímetro, ¿no? A esa longitud se refiere. La longitud es el perímetro, normalmente. Entonces, en una gota, es la fuerza, mira, escuchen bien, que es la fuerza MG. ¿Dividido entre quién? Es el área. El área que va, es todo este perímetro, ¿no? En el centro de la... Es una gota, es una esferita, pero es la longitud. O sea, la tensión superficial te pide la longitud, o sea, el perímetro, ¿no? Es por eso que la tensión superficial, reconocida como gamma, ¿no? Es la fuerza. ¿La fuerza quién es? El peso MG. La longitud de esa gota, ¿quién es? A es la... El perímetro de esa circunferencia, o sea, 2pi por el radio, así. Así, ¿ya? Esa es la tensión superficial, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que es la masa, que es 0.01 gramo, hay que llevarle a kilogramos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, las unidades están en newton sobre metro, hay que llevarle a kilogramos. O sea, puedo decir que es... A kilogramos lo divido entre mil, ¿no? Es 10 a la menos 2, 10 a la menos 5 sería, ¿no? 10 a la menos 5. ¿Ya? La gravedad es 10. Ya, vamos poniendo datos nada más, porque este es un problema de aplicación de datos. Ya, 10. 0.01 gramo es 10. Es una gotita, pues, pequeña, ¿no? No pesa casi nada, por eso es que su masa es... La gravedad es 10. Abajo. Es 2pi, ¿no? 2pi. El radio es... ¿Cuánto? Me dan el diámetro, ¿no? El diámetro es... El diámetro es... Dos veces el radio, por ejemplo. Ya, dos veces el radio es el diámetro. Entonces, como es radio... Entonces, es el diámetro sobre 2. O sea, es 0.6 entre 2pi. 2pi está en el denominador, acá sería entre 2pi. Ahí está. Se cancela 2pi. 2pi. Acá tengo 10... 10 a la menos 4, ¿no? Entre... 6 por 10 a la menos 1. Hay que operar ahí, ¿ah? ¿Cuánto sería? Sí. El radio sería 0.3. ¿El radio cómo? Sería 0.3. Sería 0.3. A 10 milímetros, ¿no? Porque dice el diámetro. Diámetro es dos veces el radio, pues. O sea, sería 0.3. Es que está en milímetros. Hay que llevarle... El mili es 10 a la menos 3. O sea, sería acá 10 a la menos 4, ¿no? Ahí está. 10 a la menos 4. O sea, es un sexto. ¿Cuánto es un sexto, ah? Un sexto sería, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es un sexto? A ver. Un sexto. Y esa sería la respuesta, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a dar un break, ¿ya? Un break de... Prisito, ¿ya? Y luego regresamos. Profesor, su micro. Y luego regresamos. Profesor, su micro zapala. ¡Gracias! Gracias. 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 Sí, gracias más bien por la espera. Vamos a terminar esto. Mire, dice que el término de conservación se refiere a algo que no cambia, ¿no? Conservación no se crea, eso se transforma, no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Bueno, sí. La partícula su velocidad inicial es igual a cero, ¿no? Eso es lo que hemos visto abandonar una partícula, dice. Según una partícula de menos 20, o sea, es negativo. Es negativo. Determine la energía cinética máxima de la partícula. Si desprecia efecto gravitatorio, voy a despreciar el peso, por ejemplo. No hay peso, solamente me piden la energía cinética máxima. Entonces yo lo único que voy a hacer es que en este punto de acá, ¿no? Donde he señalado, acá va a ir una velocidad mayor que el resto. O sea, acá va a haber una velocidad máxima. Ya, hay justamente en ese momento la velocidad máxima. Ya, entonces eso es lo que queremos calcular, ¿no? Entonces, en cargas eléctricas, ¿no? Hay energía, se llama energía potencial eléctrica. O sea, en cargas eléctricas se llama energía potencial eléctrica, ¿no? Ese trabajo, para transcurrir una carga, el trabajo se convierte en energía potencial eléctrica, ¿no? En U. O sea, que como en lo que es la parte de mecánica, esta es la parte eléctrica. En lo que es la parte mecánica decíamos, energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B, ¿no? Así. En A es igual a energía mecánica en B, ¿no? Acá no, acá decimos energía potencial eléctrica en A debe ser igual a la energía potencial eléctrica en B. Lo que pasa es que en A no hay energía cinética. En B, aparte de la energía, ¿no? Energía potencial, en este caso, eléctrico. La energía potencial eléctrica en B hay energía cinética. ¿Por qué? Porque hay velocidad. En el caso del otro, no. Debería haber energía potencial gravitatoria, pero dice que desprecio efectos gravitatorios. Entonces, eso no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, este... Vamos con lo que tenemos. La energía potencial en A es muy parecida al potencial eléctrico, sino que acá es el valor de K por el producto de cargas U1, U2, ¿no? Porque es fuerza por distancia, ¿no? Y solamente entre una distancia porque la otra distancia se anula porque es energía o trabajo, fuerza por distancia. La fuerza eléctrica por la distancia se cancela a una distancia. Bien. Entonces, vamos trabajando en este caso. La energía potencial, ¿no? En este caso, en A, sería la energía potencial entre dos cargas, ¿no? Sería entre la carga Q1 y la carga... Vamos a poner la carga Q0. Y este es Q0, que es dato, ¿ya? Carga Q0. Vamos a poner así. Este es Q1, y acá hay otra energía potencial con Q2, ¿no? O sea, que la energía potencial sería así, ¿no? K por la carga Q1, así para que más o menos... Por la carga Q0, sobre la distancia, ¿no? ¿Qué distancia hay entre los dos A? Más, ahí está, más K. Sería la carga Q2 por Q0, ¿no? Q0, ahí está, sobre A. Va a ser igual, ¿no? Entonces, la energía cinética es mi incógnita. O sea, la energía potencial acá, eléctrica, energía, estamos hablando, ¿no? Acá en el centro ahora. Pero como este es un equilátero, acá sería A medios. Claro que ese A vale 18 centímetros, A medios. Acá también es A medios. Entonces, acá sería primero para la carga Q1. Acá está la carga Q0. Ya se trasladó desde acá hasta acá. Sería K por Q1, Q0, ¿no? Sobre A medios. A medios. Más K por Q2, por Q0. Ahí está, Q0 sobre A medios. Más la energía potencial X. Entonces, acá vamos viendo lo siguiente, ¿no? Como este es este A medios. Entonces, la energía potencial en A es igual a la energía potencial en B. Entonces, vamos ahí, este... Trabajando. Vamos trabajando ahí. Ahí vamos trabajando. ¿Cómo sería? En este caso ya la... A ver, vamos trabajando ahí. ¿Cómo sería? El detalle está en que todas las cargas son iguales, ¿no? Q1, Q2 son iguales, ¿no? Lo único que iba a cambiar, o son positivas y esta es negativa, ¿no? Acá hay una carga Q0 negativa. Acá también negativa. Todos salen negativos. Entonces... Vamos operando, ¿ya? Acá 2 menos 1, 1. 2 menos 1, acá es dos veces, ¿no? Sería... Como todos salen 1, sería dos veces el valor de K. Puede ser Q1, puede ser Q0, dos veces, ¿no? Sale... Como son igual las cargas, no hay problema. Entre A es igual a la energía cinética. O sea, al final me va a quedar esto. ¿Ya? Me va a quedar esto. Entonces, este... Vamos calculando, ¿no? El valor de K es 9 por 10 a la 9. 2 por 9 por 10 a la 9. Ya, eh... Q1 va a ser siempre 10... 10 por 10 a la menos 6. ¿No? 10 a la menos 6. Y el Q sub 0 es menos 20. En este caso, 20 por... Por 10 a la menos 6 también. 6. Y la distancia es 180. A es 180 centímetros. Sería 180... 180 sobre 100. O sea, 10 al cuadrado. Esta sería acá 11. 9 más 2... 11. Así. Este 10 se va con este 10. 9... Por 2... 18. Con 18 se va. Acá hay un 0 más... 10 a la 11... 12. Con esto se van. Y me va a quedar 2 joules. O sea, la energía cinética... Me queda un 2 nada más... Que es el de acá. 2 joules. Esa sería la respuesta. 2 joules. No sé si hay alguna pregunta... Y se me está escuchando. 2 joules. ¿Por qué la velocidad máxima era en el punto B? ¿Por qué es máxima acá? Ajá. Claro. Es que lo que pasa es que... Si yo tomo, por ejemplo... En cualquier otro punto... Necesariamente va... Por ejemplo, sería acá, ¿no? La velocidad sería así, ¿no? Sería así. Habría que descomponer. Y cada componente... Esta velocidad es menor. ¿No? Y lo máximo que puede ser... Siempre es en la perpendicular. ¿Ya? Geométricamente hablando, ¿no? Lo demás van a ser menores. Lo máximo que puede ser... Es acá en el punto medio. ¿Ya? Es ahí donde puede ser... La velocidad máxima. ¿No? Y otra cosa es que si... El tiempo, ¿no? El tiempo acá lo hacen... Menor tiempo acá. ¿No? El tiempo con la velocidad, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. A menor tiempo, mayor velocidad. Porque si es de acá hasta acá... Hay más tiempo, ¿no? Más distancia también. Entonces, acá sería, ¿ya? No sé si está... Resuelta su pregunta. Sí, profesor. ¿Está bien? Ya. Bien. Dice que... Un cortocircuito es básicamente... Un problema en una línea... Eléctrica, ¿no? Origenan habitualmente... Por ejemplo, si usted tiene un tomacorriente en casa... Agarra un alambre. ¿No? Agarra un alambre y... No, tiene un tomacorriente, ¿no? No lo hagas, ¿no? Pero te digo nomás. Si agarra un alambre y lo pones acá... La otra punta ahí, esto va a reventar la caja fusible, ¿no? La caja de su casa, ¿no? Entonces, ¿qué significa que cuando ustedes hacen corto... Se llama cortocircuito. Unes este punto con el otro punto. Eso es lo que dice. ¿No? Se conecta un alambre entre ahí y se unes este punto, este punto... Va a reventar, ¿no? No va a fluir... Y va a quedar... El único que va a funcionar es este nada más y esta resistencia. ¿Ya? Me piden a mí la potencia entregada por la fuerza electromotriz... O sea, por esta pila... ¿No? Haciendo esta... Trece voltios, dice. O sea, me piden la potencia. O sea, la potencia es igual... ¿No? Al voltaje al cuadrado... O sea, la fuerza electromotriz al cuadrado entre la resistencia, ¿no? Entonces, yo tengo que hallar... El voltaje ya me lo dan. Me dejan trece voltios. No hay problema. Trece al cuadrado, ¿no? O trece por trece, ¿no? No somos trece por trece, ya, para no... Ya está. Ahora, el problema es la resistencia equivalente. Esta resistencia va a ser... Solamente me queda... El cortocircuito, esto ya no funciona, ¿no? Porque se une un solo cable, ¿no? Esto de acá ya no prende. Se quema. Este sí funciona. Seis más cero coma cinco sería seis coma cinco. O sea, la... La resistencia sería seis coma... Cinco, ¿no? Estarían funcionando las dos. Saca seis coma cinco. Seis coma cinco acá te queda dos... Trece por dos es veintiséis watts. Esta sería la potencia... De ese circuito. ¿Ya? Veintiséis watts la respuesta sería esta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y solo por AC pasa corriente. Lo demás no... Se quema. Claro, se quema. Se llama cortocircuito. Cuando unes... Doy otro. Acá no hay... Este es C y este es B. No hay cortocircuito. Son puntos diferentes. Cuando unes con un cable son puntos iguales. A y A. Ahí hay cortocircuito. Este punto de acá es el mismo que este. En caso de acá ya no, pues. A, acá es B. No, no es igual. Si fuera A también cortocircuito. Ya, así es. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. El campo magnético cuyas líneas de inducción ingresan perpendicularmente a la superficie que encierra una espira cuadrada, dice, de 50 centímetros al lado, tiene una inducción magnética que varía con el tiempo. Ajá. Esta de acá. Militeslas. Milisegundos. Ah, ya no hay problema. Determinen la fuerza electromotriz inducida en la espira. Como es una espira cuadrada. Ya. Entonces. La fuerza electromotriz, por ejemplo, puede ser puntito. ¿No? O sea, acá puede haber este. La fuerza electromotriz según Michael Faraday. ¿No? Es el número de espiras. Es el número de espiras. La derivada del flujo magnético. Con respecto al tiempo. A la derivada del tiempo. Son pequeños, ¿no? Derivada es pequeño, ¿no? O también algunos lo ponen así, ¿no? Delta de flujo. También. O sea, una diferencial de flujo. Entre diferencial del tiempo. Tiempo pequeño también. Bien. Ya. Entonces, como entran perpendicularmente el flujo magnético, el flujo, según formulita es P, el campo magnético por el área. ¿El área de quién? El área de la espira, ¿no? Como es una espira cuadrada, es el área de la espira. Es B por A. Entre el delta de T, el intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, como yo tengo esta formulita, es una espira. El número de espira es una nada más. Una espira, dice. ¿Ves? Acá dice una. Porque puede haber dos, tres. Siempre se le pone acá. Si hay dos, ¿no? Tres. Esta es la formulita normal, ¿no? Entonces, B entre delta de T, esto de acá. Y el área. El área, bueno, es fácil porque es de 50 centímetros. Hay que darle a metros nada más porque es de 10 centímetros. Es un cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado es 50 al cuadrado, ¿no? Bueno. B entre A se halla de acá, ¿no? Este es B. ¿No? Entre... B, delta de T, perdón. Que es 80. ¿No? Este es 80. Y acá es delta de T, 10. O sea, la fuerza electromotriz. Va a ser igual así, ¿no? A 80. Sobre 10. Por 50 al cuadrado, ¿no? Pero es centímetro, ¿no? Centí es 10 a la menos 2. Como es al cuadrado. 50 es 10 a la menos 4, pues sería, ¿no? Que es al cuadrado. 10 a la menos 4 metros. Ya está en metros. Bien. Bien. Entonces... ¿Cuánto sería la fuerza electromotriz? Acá sería... 8 por 5, 40. O sea, con 2 ceros sería 4,000. ¿Cuánto sería 4,000? 4,000 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahí está. 4,000 por 10 a la menos 4. Abajo hay un 10. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. Acá también es al cuadrado, pues. 50 al cuadrado. ¿Ya? ¿A qué es al cuadrado, ya? Si estamos subiendo, es 50 al cuadrado, pues. Centímetro cuadrado también estamos subiendo. A ver, ¿cuánto sale esto? 25 por 10 al cuadrado, ¿no? A ver, para sacar rápido la respuesta, 0, 0. Ya está. Sería 88 por 25 por 10 al cuadrado. 8 por 25 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sería? La 10 a la menos 2, porque ese 2 se va. Ya, ahora, ¿cuánto sale acá? 8 por 5, 40. 25 por 8 sería. 200. 200, 2 voltios, ¿no? 2 voltios, sí. 2 voltios. Esa sería la respuesta. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Este es un más. Siempre los más vienen característicos. ¿No? Eh. De hecho que. Empieza acá. Baja, sube y termina acá, ¿no? Significa que hasta acá es el periodo. Donde inicia y donde termina es un periodo. Inicia y donde termina es otro periodo, ¿no? El periodo, de hecho, que es 4 acá. ¿No? Al ojo nomás. El periodo es 4, ¿ya? Pero me dan alternativa. Me piden. La amplitud de oscilación es 4 metros, me dicen. La amplitud de oscilación. A ver. La máxima velocidad. Como esta es velocidad y tiempo. Arriba acá sería la máxima velocidad. La velocidad máxima en un más. La velocidad máxima en un más es frecuencia angular. Por la amplitud. ¿Ya? La frecuencia angular por la amplitud. Entonces voy a hallar la amplitud. Esta voy a hallarlo. Esta velocidad es 2pi. 2pi. ¿Ya? La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. ¿Ya? Pero el periodo vale 4. 2pi entre 4. ¿No? Así es la frecuencia angular. ¿Ya? Por A. Se cancela 2pi. 2pi. Y la amplitud es 4. ¿Ya? Ahora me dice que si la fase inicial es pi medios. Ahora. ¿Cómo ha ido la fase inicial? A ver. La fase inicial dice que es pi medios. Es la primera de verdad. ¿No? Ya. Como esta es una circunferencia. ¿No? Va con la velocidad. En este caso viene así. ¿No? ¿Cuándo la velocidad será máxima? ¿Cuándo la velocidad será máxima? No sé. Nosotros hicimos una circunferencia. ¿No? Así. Acá será la velocidad máxima. Llega acá. Se detiene. A ver. ¿Dónde la velocidad es máxima? El resorte va así. Acá su velocidad regresa. ¿No? A ver. En un movimiento armónico simple. Donde la velocidad. Es máxima. Para el tiempo. Cero. ¿No? Entonces. Yo lo que estoy viendo. Que acá. Es. El. Hay velocidad máxima. En este caso. En este caso. A ver. Acá es con un coseno. Si el coseno vale 1. El. El ángulo vale 0. El ángulo vale 0. 0. O también. Ya. Prácticamente. Él. Él empieza. Empieza con velocidad máxima. Donde el tiempo es 0. Si el tiempo es 0. Su velocidad. Empieza en pi medios. Es un anda. Un cosinussoide. ¿No? Es un cosinussoide. Entonces. Su fase inicial es pi medio. Este también verdadero. Es un cosinussoide. Acá lo vemos que es un. No es un seno. ¿No? Un seno es así. Es un coseno. Entonces. Su fase inicial. Si lo completamos. La fase inicial es pi medios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. Si la fase inicial es pi medio. La ecuación del movimiento. Es pi medio por t. No. Le falta más pi medios. Ya. Este es falso. Entonces. La clave es la b. ¿Ya? Así de simple. La clave es la b. La b. Bien. Vamos a siguiente. Perfecto. ¿Podría explicar la segunda proposición? ¿Cómo? ¿Cómo? La segunda proposición. Podría volver a explicar. ¿La fase inicial? Sí. Ya. A ver. Mire. Nosotros siempre vemos que. Así como tal como vemos la figurita. Vemos que es un cosinussoide. ¿No? Es un cosinussoide. ¿No? O sea. El b max. O la velocidad. ¿No? Siempre es b doble por a. Por el coseno. ¿No? Coseno. De b doble t. Más pi medios. ¿Por qué? Más pi medios. Porque. Si nosotros vemos este. Esta señal. Está adelantado. Si lo completamos. La ecuación de. La ecuación de. De este valor. Está empezando. Atrás de pi medios. Esta es una onda. Coseno de b doble t. Más pi medios. O sea. Que. Tiene una fase inicial de. De pi medios. ¿Ya? No ha empezado así. ¿No? No ha empezado así. Este es un senoide. ¿Ya? Entonces. Él no ha empezado así. Él ha empezado por acá. ¿Ya? O sea. Pi medios. Arrastrar su fase inicial. Pi medios. Desfasado. Pi medios. También se le puede llamar. ¿Ya? Así es. Por eso que. Su fase inicial es pi medios. ¿No? No parte así como una onda sinusoida. No sé si está bien explicadito. Sí, profesor. Gracias. Ya. Hay senoides también. Pero ese no. Juan Diego Flores. Debutó en la escala de Milán. Del 7 y 100 de 1996. Con Armida, ópera de tres actos compuesta por Giorgino Cossini. En dicho concierto batía el récord de aplauso de dicho recinto, o recinto debe ser, el cual duró 50 minutos los aplausos. Si en dicho debut elevó el nivel sonoro de su voz un promedio para los visitantes del palco de 40 dB a 80 dB, ¿cuántas veces aumentó la intensidad del sonido que emitió? Ya, el detalle que el nivel, el nivel del sonido, que es N, ese nivel del sonido, si usted ve, el nivel N, no sé cómo lo han llamado a su profesor, pero yo lo llamo N, nivel del sonido. En D, es un logaritmo, si usted ve, el nivel del sonido, es un logaritmo. Así, ¿no? N igual a 10, 10 logaritmo, en D, ¿no? Logaritmo. Logaritmo. Este es el nivel del sonido, ¿no? Intensidad. La intensidad. Uno entre la intensidad del medio sonoro y sub cero. La intensidad del ejecutante entre la intensidad del medio sonoro y sub cero. Este N vale 40. 40 dice el primero, ¿no? 40 entre 10. ¿No? Sería el logaritmo. Logaritmo de I. I sub cero es conocido como 10 a la menos 12. Este es un dato, ya. Siempre tiene que aprender ese dato, ¿no? 10 a la menos 12. O sea, acá es 4. Acá sería, aplicando logaritmo sería 10 a la cuarta. Sería igual a I. Entre 10 a la menos 12. Bueno, este es para la primera, ¿no? Análogamente para la segunda, ahora es 80. Sería 10 a la 8. ¿Correcto? I sub 2 entre 10 a la menos 12, ¿no? Como me piden, ¿cuántas veces sería una relación, no? De I sub 1 entre I sub 2. ¿Cuántas veces? Entonces sería 10 a la menos 4. Va a ser igual a I sub 1 entre I sub 2. Entonces, el nivel del sonido, o sea, ha ido de 40 a 80. Entonces sería lo contrario, ¿no? I sub 2 de mayor a menor, ¿no? Entre I sub 1. I sub 2 entre I sub 1, ¿ya? Ahí está. O sea, 10 a la cuarta sería positivo acá. 10 a la cuarta veces, ¿no? Con respecto al primero, ¿no? O sea, eso es lo que se elevó. ¿Correcto? ¿Está bien? No sé si me captará idea ahí. Sí, profesor. Bien. Pasamos a la siguiente, ¿ya? A la siguiente. Bueno, acá en espejos planos, acá se llama una normal y acá hay otra normal, ¿no? La normal son perpendiculares. Siempre es la normal es para un espejo, se traza perpendicularmente, ¿no? Les expliqué. Bien. Y significa que este, si este es ángulo, aquí como hay alfa, lo pongo beta. Acá también beta. Acá gamma. Acá también gamma, ¿ya? Acá 180, 180 menos teta, ¿no? Claro, 180 menos teta. Ahí está. Entonces, acá, como es 90 acá, acá es 90 menos beta. Geometría nada más, 90 menos beta. Acá es 90 menos gamma. Hay dos triángulos. Hay un triángulo acá y hay un triángulo acá, ¿no? Me piden que el rayo de luz incide todo lo que, ¿no? Dicho espejo angular, tal que se ve en la figura, cálculo el valor de teta, me piden. Teta. En función de alfa, ¿no? Entonces, en el primer triángulo yo tengo así, ¿no? Alfa. ¿No? Más 90, más 90, 180. Menos beta. Menos gamma, ¿no? Entonces. Menos beta. Menos gamma. Más 180, ¿no? Pero igual a 180. Entonces 180, entonces es igual a cero. Se han restado los 280 igual a cero. O sea que el alfa. Sería gamma más beta, ¿no? Gamma más beta. Aplicando condiciones de. Ya. Pero acá también en este triángulo. O sea. Dos veces. Gamma. Más beta. ¿No? Va a ser más. Más 180. Menos teta. 180. Menos teta. Debe ser igual a todo. Es un triángulo. Es igual a 180, ¿no? A 180. Ya está. Igual que la anterior. 180. 180. Se va. Y teta pasa por el otro lado. Teta es dos veces. Beta. Más gamma. Pero beta más gamma es alfa. O sea que. Ese teta es dos veces. Alfa. Esa sería la respuesta, ¿ya? Este sería, ¿no? Dos veces alfa. ¿Correcto? Bien. Continuamos. Dos espejos industriales, dice. Hay espejos industriales esféricos para vigilancia o intersecciones. Permite controlar los accesos y pasillos de manera discreta. También son utilizados en la industria automovilística a través del espejo retrovisor. Un espejo retrovisor es un espejo cóncavo o convexo, perdón. Un convexo, ¿ya? Espejo convexo. Ese espejo convexo, el aumento es menos I entre O. Menos I entre O. Entonces, este. O sea, un camión con uno sobre veinte de su tamaño real, ¿no? O sea. Si se sabe que la distancia focal del espejo, dice, es cuarenta centímetros. ¿No? Eh. Determina la distancia entre el camión y el espejo en dicho instante. Aplicamos, a ver. Uno entre F. Igual a uno entre O. Más uno entre I, ¿no? Siempre la ecuación de Descartes. ¿Al qué vamos a hallar acá? Acá, acá, por ejemplo, como la distancia focal me dice que es cuarenta y este es un espejo convexo, sería menos uno entre cuarenta. El espejo convexo, el foco siempre es negativo, por si acaso, ¿ah? Igual. Eh. La distancia del objeto en sí es este. La distancia del objeto. En este caso, lo podemos hallar de acá, ¿no? Por ejemplo, acá es la altura de la imagen, ¿no? La altura de la imagen entre la altura del objeto. ¿Ya? Dice que... La altura de la imagen es uno sobre veinte de su tamaño real, o sea que... Entonces, la altura de la imagen es uno sobre veinte, ¿no? Uno sobre veinte de la altura del objeto. La altura del objeto es uno sobre veinte. Entonces, acá lo que vamos a ver es que el menos i es igual a distancia objeto entre veinte. ¿No? Entonces, como acá es objeto, acá es menos, sería menos, el i es menos. Sería uno entre o sobre veinte, o sea, veinte arriba, veinte arriba entre o. Entonces, estaría distancia, estaría dando la distancia del objeto. A ver, obvio, sería igual a menos... A ver, acá, ¿cómo sería? Sería menos uno, a ver, menos uno sobre cuarenta. Va a ser igual a uno sobre cuarenta. Menos diecinueve, ¿no? Menos diecinueve sobre o. Entonces, o, ¿cuánto sería el valor de o? Cuarenta por diecinueve, ¿no? Cuarenta por diecinueve es setecientos sesenta centímetros. Centímetros, ¿ya? Entonces, a metros sería siete coma seis metros. Esa sería la respuesta, ¿ya? Para el número... Ya, para el número diecinueve. Y el veinte... El veinte... Acá es física cuántica. La energía del fotón, cuando es un rayo X, la energía del fotón, que es H por F, ¿no? Es igual a la energía cinética. Siempre cuando hay rayos X, a la energía cinética. El electrón, ¿ya? Del electrón. Entonces, la energía del fotón es H por la frecuencia. Pero la frecuencia es velocidad de la luz entre la longitud de onda. Constante de Planck, la velocidad de luz entre la longitud de onda. Entonces, y va a ser igual a... A la energía cinética es un medio, medio de la masa, por la velocidad del electrón al cuadrado, ¿ya? Entonces, a mí me piden la longitud de onda, ¿no? Entonces, yo reemplazo dos veces H sub C, C es la velocidad de la luz, ¿no? Dos veces H sub C entre la masa y la velocidad del electrón. Ahí está. Es igual a ¿quién? A lambda. Entonces, H es constante de Planck, está acá. C es la velocidad de la luz, dato. Masa del electrón, esta es la masa del electrón, dato. Y la velocidad del electrón también que sale esto. Usted reemplaza ahí y la respuesta le va a salir en Amstron, ¿ya? Es 1.21 Amstron, ¿ya? Un Amstron es 10 a la menos 10, ¿ya? 10 a la menos 10 es un Amstron. O sea que, toda esta resolución se le hace de 10 a la menos 10, ¿ya? Bien. Vamos a quedar acá, chicos. Cuídense. Nos vemos. ¿Alguna preguntita, por favor, para irme? Ninguna, ¿no? Todo claro. Bien. Estamos viendo, ¿ya? Hasta luego. Buenos días. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.